Como cada martes, ya saben, abrimos hecho en Canarias y hoy vamos a hablar con una actriz canaria que nos viene, viene para comentar uno de sus últimos trabajos en una película llamada La abuela y el forastero que ha triunfado hace muy poquito en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. Aida Balman, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que La abuela y el forastero se ha llevado o prácticamente ha copado la lista de premios en el Festival Internacional de Cine de Alicante. ¿Qué tal la experiencia allí? Pues la verdad que es súper bien. Por un lado ha sido una sorpresa porque como creadores lo que solemos hacer es tratar de sacar lo mejor de nosotros y hacer equipo para conducirnos todos en una misma dirección. Y no trabajamos en sí para recibir premios, así que cuando estos llegan siempre es una sorpresa y además un impulso para el proyecto en sí porque creo que merece un montón la pena el que se hable de él y que se pueda ver. ¿Qué tiene La abuela y el forastero que han candilado al jurado del festival? Pues yo creo que por un lado es el cómo se cuenta la historia, que está como envuelta en un ambiente que recuerda mucho al cine francés y en ese sentido pues tiene ese estilo tan bonito. Y por otro el que sea un retrato de nuestra realidad sobre las relaciones entre los seres humanos, sobre todo en un pueblo. Como que allí muchas relaciones son algo más cliché en el buen sentido de la palabra porque luego lo que hemos hecho nosotros los actores en nuestro trabajo es humanizar esos clichés. Que podemos como público además vernos reflejados en un montón de comentarios y actitudes que solemos tener frente a la vida, frente a las crisis que nos trae la vida, frente a cómo vemos a alguien que viene de fuera, aunque sea del pueblo de al lado, pero aún así le llamamos forastero. Y estamos como colmados de creencias y de prejuicios que en esta película se ponen en relieve y de una forma cómica pero que a veces también te duele un poquito, ¿no? Es como una montaña rusa emocional. Qué bueno. Hablando de montañas rusas, tú llevas también a lo largo de tu trayectoria como actriz barra mucho más, porque ahora te preguntaré por ello, buscándote la vida adentro, fuera del archipiélago, también dentro y fuera de España, delante de las cámaras y últimamente también en los últimos años, Aida, detrás de las cámaras. Sí, sí, me he atrevido a dirigir. He empezado con el documental, que me parece un género algo más sencillo para ir cogiendo experiencia y he hecho mi ópera prima que se llama Camino de Tierra, que fue rodada la mayor parte en Senegal y en Gambia. Y también estoy trabajando ahora en un nuevo proyecto, otro documental, en este caso la temática va a ser la menopausia, porque hablando con amistades cercanas nos hemos dado cuenta de que hay muchísima desinformación al respecto y bueno, creemos que es un tema que podemos cubrir. Una última cuestión ya, volviendo al inicio de la entrevista con la abuela y el forastero, ¿sigue de gira por festivales? No sé si tienes agenda o por lo menos el timing de cuándo los canarios, las canarias podremos disfrutar de esta película, aunque sea en pases especiales en el archipiélago. Pues seguramente los canarios lo van a poder ver a partir de septiembre en cine, porque de momento todavía está haciendo un recorrido por festivales y próximamente estará en Valencia y en Cataluña. Tengo la información en mi web, por si a alguien le interesa, pero bueno, de momento lo más próximo para verlo aquí en Canarias va a ser en cines en septiembre. Bueno, pues nos apuntamos a esa fecha, Aida Balmán, muchas gracias, adiós. Muchísimas gracias, buena tarde.